Estamos en la calle Guetaria, en el barrio del Acua. En medio de este espacio verde, peatonal, con huertos urbanos, muchísimos colegios y ahorrescolas, os invito a que os fijéis en el estado lamentable de estos columpios. Están envejecidos, rotos, grafiteados, el caucho del suelo se desprende y es hasta peligroso para los y las peques. Es un parque abandonado, en el que nunca hay niños. Mi propuesta es crear un espacio novedoso, agradable, colorido e inclusivo para diferentes edades y necesidades motoras. Y, por supuesto, que esté cubierto con una carpa que permita a las y los chiquis disfrutar del juego al aire libre y rodearse de otros niños y niñas también en los días de lluvia. Te animo a que votes esta propuesta, ya que la difundas todo lo que puedas. Yo me comprometo a aprovechar esta oportunidad que nos da Obetus, con el programa Mejorando Victoria Gasteiz. Porque todos los aprendizajes más importantes de la vida se hacen jugando. ¿Me ayudas?